Don José Antonio Vera, buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús, pues nada, estupendamente, aquí echando un descanso con el debate del señor Tamames y compañía. Señor Vera, ¿usted cree que ha habido una pinza entre el Partido Socialista y Vox en esta moción de censura, o por el contrario Vox se ha sentido un poco abandonado al no votar a favor tanto del Partido Popular como Ciudadanos? No, yo no creo que haya habido ninguna pinza, aquí cada uno juega sus intereses y lógicamente al Partido Socialista pues hoy le interesaba mucho, por supuesto, atacar, como ha hecho en bastantes ocasiones, a la época de Rajoy y en ese discurso larguísimo de una hora y cuarenta minutos y también a Feijó, pero por supuesto también a Vox, ¿no? Y Vox pues ha estado defendiendo el papel que yo creo que, en fin, había muchas opiniones en el sentido de que iba a ser un estrepitoso fracaso, de que iba a ir muy mal y yo tengo que decirle que francamente creo que no, creo que la gente de Vox al final estaba bastante contenta porque no le ha ido mal, por lo menos hasta este momento. A mí me parece que han tenido un protagonismo que estaban buscando en ese enfrentamiento, en ese cara a cara que ha habido entre Abascal y el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y luego por otra parte porque me parece que el señor Tamames, pues yo lo he visto en un tono bastante razonable y creo que además ha podido sorprender a más de uno que pensaban que, bueno, esto va a ser cosa de un señor anciano que no puede articular, que se va a caer y tal, y no ha sido así para nada, ¿no? Lógicamente, en esta moción de censura, sobre todo, lo que critican unos es el tiempo de la moción cercano a las elecciones autonómicas y municipales, pero lo que yo creo que la mayoría de la opinión pública, sobre todo de centro-derecha, sí está de acuerdo, que había que hacer una moción, pero a lo mejor habría que haberla hecho antes, ¿no? Bueno, ahí lo que hubiera sido interesante es que Vox y el PP y, por supuesto, Ciudadanos, pues se pusieran de acuerdo para hacer una operación que podía haber sido esta o cualquier otra, pero por lo menos que tuviera un respaldo que, se sabe, que no iban a ganar porque no van a ser ningún caso, pero por lo menos tuviera un respaldo sobresaliente, importante, ¿no?, y que hubiera servido pues para desgastar al gobierno. Pero yo creo que hay cosas que, por ejemplo, toda esta operación que se decía que lo de Tamames es muy mal porque viene de dónde viene, nada tiene que ver con Vox, a mí me parece que Vox eso lo ha explicado bien y que, por ejemplo, se ha visto con claridad que hay cosas que podía decir Tamames que hacían más daño al gobierno y a la izquierda que se las dice Vox, porque, por ejemplo, todo este discurso que ha hecho en un momento determinado Tamames con relación pues a la historia del Partido Socialista, a la guerra civil, a Largo Caballero. Si eso lo dice Abascal o incluso si lo dice alguien del Partido Popular, pues se hubiera sido entendido que eso es lo normal que digan. Pero claro, que lo diga Tamames, que es un señor que estuvo en el año 50 en la cárcel, en las cárceles de Franco, y que diga que, oiga, es que en la guerra civil no hay contacto, como ustedes dicen, de malos y buenos, porque hubo malos en todas partes y en el otro bando. Y él estaba en el otro bando, por tanto sabe muy bien que había mal. Y le ha reprochado pues el papel de Largo Caballero, que bueno, pues fue uno de los instigadores de la guerra civil, sin embargo estaba en el bando del Partido Socialista. Yo creo que ha tenido cuatro o cinco golpes que los podía dar Tamames y que se lo dice... Señor Vera, ¿puede subirse un poquito el teléfono? Porque se está cortando un poco la... Pues vamos a ver, porque no cree usted que... Le puedo poner un auricular, si quiere. Que a lo mejor con un auricular como que funciona mejor. No, no, si se oye bien. Simplemente la cámara que se estaba cortando. Ahí, ahí, ahí. Ahí un poquito más para arriba. Ahí. Ahí, perfecto. Mil disculpas. Usted estaba comentando sobre todo las palabras de señor Tamames, donde le decía a las claras al señor Sánchez que Largo Caballero había sido un guerrer civilista, que fue uno de los culpables de la guerra civil, y que en ningún momento, digamos, hubo ni buenos ni malos, sino que fue una confrontación y que había que superarlo, ¿no? Y eso, digamos, veniendo de un comunista como señor Tamames, le ha hecho mucha mella al señor Sánchez. Claro, si quieres de un antiguo comunista, porque no nos vamos a engañar, Tamames ya tampoco está en las filas del Partido Comunista, del que salió hace mucho tiempo, pero sí que es una persona que viene de la izquierda y que muchos de sus planteamientos son, evidentemente, planteamientos de izquierda. Eso él no lo niega y yo creo que he reconocido que es así. Por tanto, que eso lo diga Tamames, a mí me parece que en ese momento había semblantes en las filas, en los escaños del Partido Socialista, que, bueno, hay gente que pensaba que eso era así. Y sobre todo a mí me parece que el mensaje de Tamames lo que sí traslada era un ambiente bien diferente al ambiente que hay actualmente en las Cortes Españolas. Ese ambiente que había al principio de la transición, en donde se hablaba con otro respeto, en donde la altura intelectual, los conocimientos históricos y, digamos, y los discursos eran bien diferentes y, desde luego, tenían mucha más profundidad. Y eso me parece que también se ha podido causar un poco de mella. Por tanto, todo esto de que lo de Tamames es una farsa, que sí sabemos que era una farsa, lo que pasa es que tenía su sentido, que no han sabido, Vox no lo ha sabido articular, porque para saberlo articular hubiera tenido que llegar a un pacto previo con el Partido Popular y con Ciudadanos, por lo menos con ellos, ¿no?, para que tuvieran un cierto respaldo. No lo ha sabido articular, el resultado va a ser, desde el punto de vista de los votos, malo, pero yo creo que el debate no le ha salido tan mal a Vox como muchos que estaban en el lugar. ¿Cree usted que Tamames ha ganado a Sánchez? A mí, desde luego, me ha gustado más, pero claro que le voy a decir que, lógicamente, yo no soy una persona neutral en este caso. Fíjese que él ha despachado en 12 minutos, Tamames, la réplica para la que usó una hora, 40 minutos, el señor Pedro Sánchez. Y en esos 12 minutos, desde luego, estuvo mucho más directo y mucho mejor, diciendo cosas muy simples en ocasiones. Pero, ¿esto qué digo? Ha tenido cuatro, tres, cuatro golpes que me parece que han sido bastante bien acogidos en líneas generales y que, bueno, pues eso hace que el debate de hoy, y otros dirán que, bueno, pues esto, la teoría de la farsa, que si se ha prestado Tamames a esta cosa y que lo que está haciendo es blanquear a Vox, que es lo que le han querido decir desde el Partido Socialista. Pero, a mí me parece que no es así, porque él ha mantenido sus discrepancias, pero, sobre todo, le ha venido a decir algunas cosas a Sánchez en el sentido de que, bueno, vamos a ver, Vox, se decía que Tamames iba a ridiculizar a Vox. Pues no ha sido así, ha defendido a Vox, porque ha salido un momento determinado y ha dicho, oiga, que sepamos Vox no se ha asaltado la Constitución, lo ha dicho con sus palabras, como es lógico. Sin embargo, sus aliados se la asaltan todos los días y, además, está haciendo usted estas reformas legislativas que, en fin, que las hace porque estos chamiguetes que tiene usted se lo están pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que ni Vox ni Tamames se han quedado mal. El debate es interesante, es interesante, es verdad. Es verdad que, como el resultado será bueno para Sánchez, pues, lógicamente, le va a dar también un poco de oxígeno y eso puede ser la parte negativa, ¿no?, de todo esto. Pues, don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Intocables. Recibe usted un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo muy grande para todos ustedes, para todos nosotros.